Mirada de Proxeneta Hostal que adesenta, tenis, jeans y camiseta Todo look sentimental Pan francés y colombiana Cruz San Juanero y rock and roll Mucho corra, muy pon y malta Telecaster y acordeón Alma que no tiene cura Jura darle extrema unción Y hacerle la vida dura Al cura sin vocación La luna baila en pijama En la cama del faquir A las tres de la mañana No hay mañana por aquí Como real visceralistas Buscar letras hacia azul Sin ánimo de lucro Corrar caro al viejo Es el deber del poeta Ser el cidad de la ley Medio dandy, medio azeta Medio puta, medio rey A lo hecho pecho A lo duro fe A los besos, besos A lo duro fe A lo duro fe A la muerte final A la vida ser A la ser la suiza A lo duro fe Sin agenda ni contrato Nos lanzamos a cantar Nos ha llevado el berraco Y ya no podemos parar Cordial agradecimiento Cordial agradecimiento Al buen patrocinador Y a todas las emisoras Una ayuda Por favor Que nos abran su consola Que nos vuelvan a invitar Que nos fíen la payola Porque no hay con qué pagar A lo hecho pecho A lo duro fe A los besos, besos A lo duro fe A la muerte final A la vida ser A la ser la suiza A la vida 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 A lo duro fe A los besos, besos, arroba de la muerte viva, a la vida, a la ser, 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 arroba de la muerte. Gracias por ver el video.